Será el jueves de la semana en curso cuando miembros del colectivo de organizaciones sociales y populares en esta ciudad realizarán una asamblea en donde buscan organizar un plan de lucha tras el incumplimiento del acuerdo arribado con las autoridades. Entonces, nosotros decidimos como colectivo concentrarnos en una convocatoria a asamblea abierta, una asamblea democrática con carácter progresista con todos los sectores y que nos abocamos ahora a preparar la convocatoria para hacérsela llegar a todos los sectores y personalidades distinguidas que tienen el rasgo de liderazgo en este pueblo para que celebremos una asamblea el próximo jueves a las 6 de la tarde en el local del Sindicato Unido de la Construcción que está ubicado en la calle 6, número 11, calle Skin Emilio Prudón. A pesar de que la invitación para la asamblea es abierta, al cuestionarlo sobre si la actividad incluirán a miembros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y otras organizaciones convocantes a la huelga del 12 y el 13 de este mes. Nosotros esa convocatoria la vamos a hacer abierta para todo el mundo. Ahí todos los sectores, incluyendo hasta funcionarios del ayuntamiento, que quieran irse a desahogar esa asamblea, nosotros la dejamos abierta para todos los que quieran participar y expresar su inquietud y su preocupación y hacer propuestas y acciones para enfrentar esa situación del ayuntamiento. Están públicamente invitados y le haremos llegar de alguna manera una convocatoria formal. En otro orden, los miembros del colectivo criticaron la presencia policial en el sector Luz Espínola esta mañana. Presumieron se debió al anuncio de una actividad de la organización. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.